Sean bienvenidos. Acompáñanos en este emocionante viaje para conocer el mundo de estas majestuosas aves. Descubriremos las diferencias entre las especies de águilas, como cazan, que comen y como se adaptan a sus entornos, como las águilas han influido en la cultura humana y la importancia de su conservación para el futuro. Las águilas son aves de presa diurnas y pertenecen a la familia Accipitridae. Son conocidas por sus garras afiladas, su pico curvo y su excelente visión. Existen más de 60 especies de águilas en todo el mundo. La mayoría de ellas se encuentran en Eurasia y África. El águila calva es un símbolo nacional de los Estados Unidos. Aparece en el escudo de armas de Estados Unidos y en la mayoría de las monedas y billetes. El águila real es una de las aves más grandes del mundo. Puede medir hasta un metro de longitud y tener una envergadura de casi 2,5 metros. Conocida por su habilidad para cazar animales grandes, como ciervos y cabras montesas. También puede cazar presas más pequeñas, como conejos y liebres. El águila pescadora es conocida por su habilidad para pescar. Se sumerge en el agua a una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y atrapa peces con sus garras afiladas. También tienen una excelente visión y pueden ver hasta 8 veces más lejos que los humanos. También tienen una visión en color mucho más precisa que la nuestra. Las águilas tienen un sentido del equilibrio muy desarrollado y pueden volar en condiciones de viento extremadamente fuertes. Estos animales son solitarios, pero suelen vivir en parejas durante la temporada de reproducción. A menudo, regresan al mismo lugar para construir sus nidos año tras año. Las águilas son un símbolo de fuerza y libertad en muchas culturas. En algunas culturas indígenas americanas, el águila era considerada como un mensajero divino entre el mundo de los humanos y el de los espíritus. Las águilas tienen una estructura especial en sus patas que les permite dormir de pie. Esta estructura se llama bloqueo de tendones y les permite mantener su garra cerrada mientras duermen para evitar caerse de las ramas. El águila arpía es una especie de águila que se encuentra en América del Sur y Central. Tiene garras tan grandes como las garras de un oso y puede cazar monos y otros animales grandes. Las águilas pueden volar a altitudes muy altas. El récord de vuelo más alto de un águila registrado fue a una altura de 11.000 metros, sobre el nivel del mar. Tienen una vista tan buena que pueden detectar el movimiento de un conejo a más de 3 kilómetros de distancia. Pueden ser entrenadas para cazar con humanos. Los cazadores de Mongolia han utilizado águilas entrenadas para cazar presas como zorros y lobos durante siglos. El águila real es la única especie de águila que se encuentra en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Suelen ser muy territoriales y defender su área de caza y su nido con agresión. Las águilas calvas, por ejemplo, son conocidas por atacar a cualquier cosa que perciben como una amenaza, incluyendo aviones y drones. Su estructura ósea ligera y hueca que les permite volar más fácilmente. La mayoría de las aves tienen esta característica, pero las águilas lo llevan al extremo, lo que les permite volar durante horas sin cansarse. Las águilas pueden vivir hasta 30 años en la naturaleza. En cautiverio, pueden vivir aún más tiempo, hasta 40 años o más en algunos casos. El águila filipina, también conocida como águila monera, es la especie de águila más grande del mundo en términos de longitud. Puede medir hasta un metro de longitud y tener una envergadura de más de dos metros. La temperatura corporal de las águilas oscila entre los 38 grados y 42 grados, dependiendo de la especie y la actividad que estén realizando en ese momento. Las águilas son aves rapaces que se alimentan de una variedad de presas, dependiendo de la especie y el hábitat en el que vivan. Por ejemplo, algunas especies de águilas se alimentan principalmente de peces, mientras que otras cazan mamíferos pequeños, reptiles, aves e incluso insectos. Las águilas varían en tamaño según la especie. Por ejemplo, el águila filipina es la especie más grande de águila, con una envergadura que puede llegar a medir más de dos metros. En cambio, el águila cuaresmera es una especie pequeña que mide solo unos 40 centímetros de longitud. El plumaje de las águilas puede variar según la especie y la edad del ave. Muchas águilas tienen un plumaje marrón oscuro en la parte superior del cuerpo y un plumaje más claro en la parte inferior. Algunas especies de águilas, como el águila calva, tienen un plumaje distintivo de cabeza y cola blanca. Las águilas son animales solitarios que prefieren vivir en parejas durante la temporada de reproducción. Muchas especies de águilas regresan al mismo lugar para construir su nido año tras año. Además, las águilas tienen un comportamiento territorial y defienden su territorio de otros animales, incluyendo otras águilas. Las águilas son animales fascinantes con muchos comportamientos interesantes. Aunque no son comunes, a veces pueden exhibir comportamientos extraños. Aquí hay algunos ejemplos de comportamientos extraños en las águilas. Vuelo en espiral, a veces, las águilas pueden volar en espiral durante largos periodos de tiempo. Este comportamiento puede ser un indicio de una lesión o enfermedad, o simplemente una forma de disfrutar del vuelo. Recogida de objetos brillantes, algunas águilas han sido observadas recogiendo objetos brillantes, como piezas de metal o vidrio. Se cree que esto puede ser un comportamiento territorial para asegurar su territorio o simplemente una curiosidad natural. Comportamiento agresivo. Aunque las águilas no son animales agresivos, a veces pueden exhibir comportamientos agresivos, especialmente durante la temporada de apareamiento. Esto puede incluir atacar a otros animales, incluyendo humanos. Alimentación inusual. A veces, las águilas pueden alimentarse de cosas inusuales, como animales muertos o carroña. Si bien esto no es común, puede ser un indicio de una disminución en la disponibilidad de alimentos en su entorno natural. Comportamiento vocal extraño. A veces, las águilas pueden emitir llamados vocales inusuales, como gritos fuertes o sonidos guturales. Esto puede ser una forma de comunicación con otras águilas o simplemente una forma de expresar sus emociones. Es importante recordar que los comportamientos extraños en las águilas son raros y pueden ser causados por una variedad de factores, incluyendo lesiones, enfermedades o cambios en el entorno natural. Si observas un comportamiento extraño en una águila, es importante mantener la distancia y no interferir con su comportamiento natural. La cantidad de águilas en el mundo varía según la especie y la ubicación geográfica. Algunas especies de águilas son más abundantes que otras. A continuación, se presentan algunas estadísticas aproximadas sobre la cantidad de águilas en el mundo. Se estima que hay alrededor de 250.000 águilas calvas en todo el mundo. La mayoría de estas águilas se encuentran en América del Norte, especialmente en Alaska. El número de águilas reales es más difícil de estimar debido a la gran cantidad de subespecies que existen. En general, se cree que hay entre 100.000 y 300.000 águilas reales en todo el mundo. El número de águilas pescadoras ha aumentado en las últimas décadas, gracias a la prohibición de pesticidas y la protección de su hábitat. Actualmente, se estima que hay alrededor de 300.000 águilas pescadoras en todo el mundo. Otras especies de águilas, como el águila arpía y el águila filipina, son menos abundantes y se consideran en peligro de extinción debido a la degradación de su hábitat y la caza furtiva. Es importante tener en cuenta que estas cifras son aproximadas y pueden variar según la fuente de información y la metodología utilizada para realizar las estimaciones. Además, la población de águilas está en constante cambio debido a factores como la caza, la pérdida de hábitat y el cambio climático. Durante la primavera, muchas especies de águilas se preparan para la temporada de apareamiento. Durante el invierno, algunas especies de águilas cambian su dieta para adaptarse a las condiciones climáticas. Por ejemplo, algunas águilas reales pueden cazar presas más pequeñas, como conejos y liebres, en lugar de presas más grandes como ciervos. Además, en algunas áreas, las águilas pueden congregarse en grandes grupos para buscar alimento juntas. En resumen, las águilas experimentan diferentes comportamientos y hábitos según la estacionalidad. Desde la preparación para la temporada de apareamiento en la primavera hasta la migración en el otoño, cada estación trae sus propias curiosidades sobre estas impresionantes aves. El color de las garras de las águilas varía según la especie y la edad del ave. En general, las garras de las águilas son de un color oscuro, que puede variar desde el negro hasta el marrón oscuro. Este color oscuro ayuda a las águilas a camuflarse en su entorno natural y a evitar ser detectadas por sus presas. En algunas especies de águilas, las garras pueden tener tonos más claros, como el gris o el amarillo pálido. Esto puede ser más común en las águilas jóvenes, que pueden tener garras más claras antes de que se oscurezcan a medida que crecen y maduran. Es importante tener en cuenta que el color de las garras de las águilas no es una forma confiable de identificar la especie. Para identificar con precisión una especie de águila, es necesario observar otros detalles de su anatomía, como el tamaño y la forma de su cuerpo, las plumas, el pico y la cabeza. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, si eres de los curiosos que busca conocer cosas y datos para tener más conocimientos, no estaría mal que te suscribas, like y campanilla para seguir los vídeos nuevos y ayudarnos a mejorar. Gracias.